Arriba, ¿dónde está tu mano arriba? Todo el mundo mano arriba, ¿dónde está la mano arriba? 3, 2, 2, 1 Viste la anguila y con barra bas Yo solicito el que viene pa' acá el compás Eso es que te lo voy a quitar Pa' que se le pongas al chavo y al chavo y me pueda observar Y tú veas mi dirección Veas que le meto el cabrón Me ponen a competir contra estos tres Se las firmes que tú me aburres, tú y yo no sé Tú y yo no sé, menos estrés Yo vengo rapeando con gusto de estrés Yo vengo rapeando, jugando a pedrés mental Mira que fluyo en la instrumental ¿Ves cómo que se hace? Tal Si el amor no es tan para cual Mira que te invito si quieres tan mal Pero ahorita hay de pollo y de res mal Yo también me alegro, estoy pegando Lo que te explico, lo que te digo es tan serio ¿Cómo vamos a atrever? ¿O no es? Estamos en medio y negro Que lo que tú quieras, black, el mes que le estamos Trate, que tú quieres rapear Dices de que te aburres y yo no sé Ahora yo estoy rapeando para que tú lo vayas a pensar Si no te pongo a escuchar como vengo Las personas escuchan saber que entretengo Me ponen de gold y una vez me emociono Pasa el puto de también porque hay dembo Vengo, tengo Si le mojo yo lo entretengo Subo, bajo, eres de cara, bajo Continuará me ven yo Pero que pasa mi hermano en el chito Yo lo pongo, yo no compito No me da risa este gordito La verdad que yo te elimino, no te veo bonito Para serte sincero A la fin de que yo soy setero El niño Alfredito se ha vuelto rapero Y de acá a un par de meses también se vuelve pastelero La cara de su mujer él se viene Y si tiene hijos, ADN Yo vengo loco rico Yo le meto a nadie y por eso me mantiene Hoy mira como que le meto así Mira como que yo suelto que emprie Voy la pegando por aquí Suelto mi boca elevando el ki Te espero que sorprendas Estás pegando con un floquetiro Te espero que tú aprendas Tú fumas un bembo, te rompo la bemba Y te voy a buscar como le digo a quemba Entra, entra, concentra Te vamos pegando, tú no me adueñas Tú eres una escopeta de Don Ramón Porque no sirve, tú solo lo empeñas Tú no entiendes lo que dice esta gente Por eso es que yo rapeo siempre habilidamente Que tú suelta la esperma Luego el hijo es permanente Te lo digo de frente, eso debes de escuchar La fita la pone y se tiene que ahocabar Yo soy este team, pero te digo la verdad Es una mierda de ti Te vamos a hacer el tramo Rima no es tener coherencia, condición Cualquiera puede rimar en una competición Todo el patrón rellenó Y lo mismo hizo también este huevón Entonces no estamos normales No tenemos parejos, esto es lo reales Estoy bien en alto, jirafales Se parece a ese globo que huele en los centros comerciales Si, si hablas de bembo Cuando estoy con marihuana te digo bembo Tú sabes hermano, te doy arroz Pero si no te dejo Te tengo en mi mano Porque te puedes desmayar hermano Yo soy pleno en ese plano Yo soy pleno y tengo veneno pa' todos los ramos Que tengo flow, yo lo dudo Que estoy rapeando si quieres yo te ayudo Claro que yo soy el profesor jirafales Porque de mi lengua siempre sale puro Que si él hizo ocho porque yo no puedo hacer más ¡Claro! ¡Claro! ¡Maldita basura porque mi quieres tú también! ¡Claro! ¡Claro! ¡Sigue, sigue! ¡Ya! No quiero rapear más ¡Claro! ¡Claro! ¡Atrás! ¡Más! ¡Más atrás! ¡Más atrás! ¡Más atrás! ¡Más atrás! ¡Ya ha borado! ¡Pasa! ¡Pasa dos! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! A ver, espera ¿Tú por qué votas? ¿Tú por qué votas? ¡Pasa directo! ¡Pasa directo! ¡Repediquenme los tres! Pero los míos están guardados en un baúl para el resto del gueto Tú no sabes nada si hay restos En un ataúd no hay pretextos Mira, tú sabes que yo le rezo A aquel que también está muerto Porque sé que ya hay cuerpos en el desierto Y soy honesto al resto Niña Fredito, madura, deja de estar haciéndola de quejón Y hasta acá me parece un hocicón Cuerpo de globo, cuerpo de melón Es John, te la entierra Porque Luisito a nadie se aferra Con esa cara, maldito hijo de perra Parecen los dibujitos de Bajoterra No me paras, paras Cambia la batalla Cambia con la cosa que se raya Él es una persona normal Te quito la gorra Y me recuerda al valla No sé ya que te falla Está muy papaya Maldito, oye, ¿qué te pasa? ¿Qué te quiebra? Con esa pinta que tú tienes Parece de que está fumando por allá en puesta de piedra Sí, está en piedra Pero el que la cocina soy yo Y también forma hierba Tú sabes que él la conserva Él también observa la gente Muchos son conscientes Otros tiran mierda Como tú, hermano Por eso soy pleno en este plano Y te digo que no hay veneno Cuando estamos Yo no vengo de puente de piedra Pero si vengo normal Puede ser quizás A demostrar mi nivel Y a demostrar que yo tengo talento Y que soy capaz Yo vengo a apoyar Lo que tú dices Que está de más Esto es para que funques Estás en mi salón No te equivocas No es un buque Apaga todo el cholo Paco Yunque Paco Yunque Paco Yunque Esta cosa es para Que no te junte Tuvo que remar Para la terminación El patrimonio Un de puta Que disfrute Que baje Que eres Estás perdiendo Con poderes Tiene tanto para hacer Pero lo que hace Pegar mujeres Si hermano Me hablas del Paco Yo te vendo Y también te arrebato Yo no soy el que lleva el saco Pero tú hablas Con los Paco Los patos Tú sabes hermano Yo vengo de otro plano Yo vengo de otro plano Saludando telemáticamente Que la he rellenado Me dice usted Todos somos raperos Eso es parte de Esa es la función Ese ritmo es bien cabrón A la firme Yo te mando Para la constelación Yo te mando En esta pista Si, si, si Yo soy liricista Tú eres un barbista Y con ese canguro No eres rapido Eres de mototaxista Fantástico jurado Esta es la réplica Yo no hay más réplicas Yo no hay más réplicas Y solamente pasa uno Si haces otra réplica Tendrás que tragarte Mis dos bolas En tres Dos Uno Vamos Pasa cabrón De vuelta para allá Y de vuelta para mí Oye, ¿no? Triple De nuevo Luisito Camón segundo Ah, no Luisito segundo Camón termina Oh, la mierda Pues raro Eso nunca había pasado De una batalla No hay más raro 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 Sí. Todo fue grabado con todo. Eso no me dijo. Bueno. Todo el mundo mano arriba. 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 Se lo damos son. 3, 3, 2, 1. Tiempo. Es que me dieron punto de oro. Y mira que tú sabes mi familia es mi desoro. Si te quito el corazón, el hueco que te queda te lo devoro. Espera hermano. No, no, no. Hoy día te mato yo yo. Porque la vida sube y baja como un yo yo. Pero yo me desarrollo. Mucho relleno. Porque se desespera. Me va a matar esa de la boca pa' afuera. Y solamente la rellena. Vas a ver como yo te rompio tu cadena. Dije Fredito no seas llorón. Tú no lo haces extraordinario. Yo rimo en el barrio. Yo toperaría en los cachetes si yo fuera millonario. Oye, ¿qué, qué, qué? Eso es lo que hago porque tú no tienes sangre. Dices niño Fredito. Si tú eres Jorge Luna. Bueno, solo se moría de hambre. O sea, ¿qué tú qué haces? Vete jugando con la rima eres una mierda. Te corre mi corazón. Ábrelo. Pero por favor, métele hierba. Sí, 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 le meto hierba. Porque la hierba se conserva. Van a crecer más, más. Voy a fumar y este te observa. En sus recuerdos, mierda. Era una mierda. Yo vengo rapeando y agarrando, perreando a estos hijos ya de perra. Sí, pero no eres feliz. Yo soy Andrés Luna, pero es normal infeliz. Tengo cincuenta mil huevones pagando pa' que me puedan ver a mí. Así es normal. Esto es interesante. También he tirado pa'lante. No estás de más. Tú no eres interesante. Y yo te estoy ganando lo que vas a dar del parlante. No eres pagante. No lo hiciste interesante, viste. Por querer criticarme ni siquiera te salió esa alita importante. El problema es que tú fracasaste. Y tú nada daste. Eres como un desastre dentro de un sastre. Porque estás peleando con el mejor que entendelaste. Sí, sí, yo también me he desvelado. Yo soy un rapero. No estoy pelado. Pero los agarro de tarado. En el ropero ropa he guardado. Ay, diría que estoy bien high. Como el hippie del Rimmie Defy. Vengo rapeando, jugando el 3-5. Dime, ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay? Un dibujito de la coste. Esto es lo que no es masivo. Cuando pidió comer todos los días postres. Cuando toda la gente estaba gordito. Sí. Yo calicito. Yo puse de la ronda yo. Porque los 3 yo sí que los elimino. Última. ¿Qué estás hablando tú? A la firme de que no eres común. Este rapero contra Camo. El que está rompiendo en la avenida Perú. Tú que dices de que tengo postres. O chivolo Lacoste. Si tú eres tan pendejo. Vas a una pollería y pides bróster. ¡Bien! 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 Ya! Ya. 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 Otro directo. 3. 2. 1. ¡Nerito, Nerito, Nerito!